Dame tu cosita 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 Muerte para aqui, muerte para allá Dame tu cosita 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 Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita La risoma Cosita Dame tu cosita Dome tu cosita Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Dame tu cosita Muerte para aqui, muerte para allá Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita, dale boba Cosita, Dame tu cosita, dale boba Cosita, your energy Dame tu cosita, dale boba Cosita, air boba Cosita, giéndolo, cosita Dame tu cosita, dale boba Cosita, re creatively Dame tu cosita, hã 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 Dame tu cosita, hã 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 Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita, dale boba Dame tu cosita Mu éve de para aquí, mu éve de para allá Dame tú cositas, and toma ah, cosita, tu cosita Dame tú cosita, and toma ah, cosita dame tú cositas, and toma ah, cosita, cosita Dame tú cositas, and toma ah, cosita Ech